y muy buenos días sirvio madre mía el evento que se viene hoy me han dicho que va a haber palizas va a haber dolor va a haber abuso si del bueno presentamos de qué trata este gran evento madre mía señor juancho comienzo yo si no le importa correctamente comenzamos con la zona de juego la primera zona es la zona de saludo donde saludaremos claramente esto no hay ni que decirlo y elegiremos la temática del juego además de sus ventajas y desventajas que transcurrirán a lo largo de la partida la próxima zona viene encima la zona del margen de construcción donde obviamente vamos a construir nuestras bases y no nos olvidemos de la zona de mina donde minaremos claramente para conseguir las monedas necesarias para pagar al vendedor y conseguir así nuestras armaduras armas y objetos para la base y la selección y son favoritas la zona de los youtubers que la zona de oro en la cual vamos a poder contratar a uno de nuestros youtubers favoritos el cual va a tener habilidades especiales para poder combatir con nosotros ustedes pueden decir cuál youtuber les gustaría que añadiramos en los próximos episodios madre mía juancho compañero y ahora llega la parte más épica pero disangrienta de todo el lugar para los monstruos del ejército de los que están subiendo de sangre y los que quieren rompernos en la base el corazón y ahora sin más que decir chicos comenzamos con esta gran aventura me gustan los hombres bienvenidos a un nuevo vídeo estamos hoy en el vídeo de hoy que queremos mil likes gracias por venir hasta la próxima bye estamos con silvio y con naranjito si no soy una naranja que si es una zanahoria sabes que si soy una zanahoria pero no soy una mandarina y estamos en esta nueva modalidad que hemos inventado de base versus que era ejército así que vamos a empezar con el vídeo de hoy antes de nada me gustaría que haces tu like para saber que quieres ver más vídeos míos o si me tengo que ir de youtube así que déjame un like o me voy ahora mismo de youtube no manches te tocó algo bien padre que sirvió contra gapito o sea noobs pero los perros que dice ahora sí compañero ahora sigue tirar para ver si nos toca ventaja o desventaja en el modo de juego y siempre te hablo guapo no 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 otra vez para qué es no no es la ventaja pues vamos a ponernos todos 3, 2, 1, ya pues ven es un tramposo pues vamos a caminar para conseguir las cositas ya lo sabéis criminal criminal y tanto que criminal a picar a picar a picar a picar como se hacen las bases de pros yo no tengo ni idea y eso que soy super pro eh yo tampoco oye es verdad como lo vamos a hacer que? como que como lo vamos a hacer? eso ya no tengo ni idea tu eres el científico aaa no que tú eres el pro no yo soy el moco es un culo compañero compañero agapito que? me han contado que han añadido un nuevo youtuber compañero no fastidies compañero osea que hemos hecho caso a los comentarios madre mía compañero claro que si compañero madre mía compañero creais que comentaron demasiado compañero madre mía compañero es que como habéis petado los comentarios os hemos hecho caso y hemos añadido un super youtuber a ver si lo veis desde aquí o desde aquí no se ve ya lo veréis no 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 ya lo veréis ya lo verás ya lo verás ya que lo contratemos ya lo van a ver madre mía yo solo se que me gusta el color moradito sabes? shhhh calla omre si te gustan los unicornios? ¿chhhhh calla omre? no ni que fuera tan 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 brutita ¿que? no de hecho a el le encantan los unicornios eh no la verdad me encantan son tan monos mira voy a seguir picando mi lápiz vale vale tengo bloques de metal que son súper prost... a en lo que es hierro de hierro y de oro ¡ay mira! encontré un casco algún estupido se le cayó Vale, vamos a empezar a poner las cosas ¿Cuánto queda? A ver Ha pasado un minuto, ha pasado un minuto Corred, corred, corred A ver, esto, esto Estoy comprando, estoy comprando Aquí, aquí, aquí Y espadita, escudito Esto por aquí Esto se parece mucho a mi casa Las manzanitas ¿Qué dices? Que sí Pero que esto lo tienes que decir Ah, es verdad Bueno, así me gusta Vamos a ver Tiene estilo Tiene estilo Y es muy criminal Trampas ¿Qué? Trampas, no nos cagan, trampa ¿Quién ha hecho trampa? Rodriks, tramposo ¿Yo qué? Nada, necesito, nada más estoy tirando el churro El churro Ya, 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 tengo un montón de bloques Tengo un montón de bloques Vale, vale, vale ¡Comprenme espadas! La casa genial, ya tengo espada Ah, no, tengo algo Es para darte un beso Ah, que le hace falta un beso Ah, 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 ah ¿Dónde está el churro? ¿Quién? No me acuerdo Tenemos hecha la puerta Necesitamos una puerta Ahí está, ahí está, ahí está Compañelo, compañelo ¿Dónde el compañero? Aquí, compañelo, compañelo ¿Por qué me llamas? ¿Qué le es chino? ¿La, eh, la tienda puede ser compañero? ¡Madre mía! ¡Perros! ¡Pero se están esperando los nubs! ¡Oh, Dios santo de mi vida! ¡Madre mía! ¡Hay personas noves que no lo van a hacer, compañero, compañero! Ten, ten cuidado ¡Nunca subestimes a mi vida! ¿Qué armadura? No, va, la casa No, ok, van a encontrar armadura ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Nunca subestimes a los nubs y menos con filo 10! ¡Eh, hagan puerta trasera, no son tontos! Sí, claro Porque es muy delisto hacer eso Ahí está A ver, si con la puerta trasera Si nos atrapan Necesitamos lava y trampas ¡Corred, que necesitamos comprarla! ¡Corran! ¡Dale! ¡Rodriks! ¡Rodriks! ¡Qué, qué, qué! ¡Pone mandarina! Ahí voy, ahí voy No sé qué va a hacer con eso, pero bueno ¿Qué compro? ¿Qué compro? Espada, espada Eh, no sé ¡Ah, una vida! Espera, ¿dónde está el amor de ella? ¿El amor de ella? Sí ¿Para qué te puede amar? ¡Shh! Eso no se compra, el amor es verdadero No se compra, se desbloquea, es un logro Eso se desbloquea Es un logro, güey Es como si logro desbloqueado, te dejó en visto Te ha dejado en visto todo el día ¡Lévale, levale, 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 levale ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos de tiempo? Ya, 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 pues eh, con tus pies, compañero Queda un minuto Toma, toma, que vamos de sombra, ¿no? Sois bien perosos ¿Cómo que vamos con tiempo de sombra? ¡Más trampas, más trampas! ¡Wii! ¡Más trampas, más trampas! ¡Wii! ¡Sí, creativo! Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo A ver cómo se ve ¡Vale! ¡Ah, qué pro! ¡Ah, qué pro! Ahí está, doble trampa ahí ¡Van a morir todos adentro! ¡Van a morir todos adentro ahí! ¡No, no, no! Voy a quitar una trampa, guanta ¡Es muy fácil! ¡No, no puede ser así! Vale, voy a hacer esto para que os cueste subir ¡No, pero no pongas eso al lado, tonto! ¡Tiempo! ¡No, tiempo! ¡Ya hemos terminado! ¿Ya, ya? Sí, oye, lo hemos puesto como que muy cerca del borde, ¿no? Está bueno, está bueno, está bueno Esto es como que tenemos ganas de que nos revienten ¡Ay, a mí me encanta que me revienten! ¡No, no, no, no! ¡Pero a besitos! ¡A besitos y abrazos! ¡Que me desmoronetiza, de fin! ¡Pero a besos y abrazos! ¡Toma, toma! ¡Es la hora de ir a por el alcalcito enemigo! ¿Estáis listos? ¡Sí! ¿Cómo de listo estás? Eh, estoy tan listo, compañero, que juego la maniobra tortuga ¿Estás más listo que este en un examen de matemáticas? ¡Dale! ¡Vamos! ¡Voy a aguantarse en el tanque! ¡Ay, ouch! ¡Órale! ¡A ver este tanque! ¿Tienes dormido? ¡Ya estoy! ¡Sí! ¡Dale, estoy preparado! ¡Los cabrones no me van a poder vencer ahora! ¡Ay, la madre! ¡Ay, la madre! ¡Mirad, están súper nerviosos con ganas de levantarlos! ¡No! ¡Nerviosos! ¡Vamos a por él! ¡Vamos a...! ¡No! ¡Maldito, maldito! ¡Maldito! ¡Pasaron de mí! ¡Maldito, Rodney! ¡Lo siento! ¡No se puede salir! ¡Me voy a esconder! ¡No! ¿Qué hacen aquí arriba? ¡Ah! ¡Ah! ¡Comisten todos! ¡Comisten todos! ¡Comisten todos! ¡No! 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 ¿Por qué siempre soy el primer empalmado? Soy el único que pierde en estas partidas Son unos noobs No, me van, me van, me van, me voy ¿De dónde están? Te están persiguiendo Toma, morid, morid La que muero soy yo Maldito Rodri Chicos, ayuda No, 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 me revienta A ver, yo le doy por la espalda Ayuda, ayudita, ayudita No puede contra mí, mírenla Toma, me reviento, papu Toma, toma No, no, me mata No puede contra Se ve como moriste Que nos rompen las puertas No, entre todos a la base, chicos No, 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 ¿cuál entre? Entra al segundo piso, al segundo piso, haga Espérate, que me estoy librando de los del primero Ay, Dios Me voy a morir, me voy a morir Rápido Toma, toma Venga, va, tuber, uno versus uno, venga No, no vale Eh, teamwork, no vale Baneado el servidor ¿Cuántas monedas tenéis, chicos? Corre, corre, corre Ninguna ¿Pero? Pero, aquí, mira Aquí estaba seguro ¡Au! Ostras, ¿cuántos quedan? ¡Ay, no! Un montón de yo Vale, hay que conseguir monedas, hay que conseguir monedas ¡Peguen! ¡Peguen! Tengo 10, tengo 10 monedas, tengo 10 monedas Esta la ganamos, esta la ganamos Vale, 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 ahí va, ahí va ¡Me matan! ¿Dónde estás? Venga, chulo, que no puedes Vamos No, me maté What the f... Que está súper difícil esto Quería contratar al próximo youtuber ¡Ah, maten todos! ¡Muera! Maten todos, muera ¡Eh, 20 monedas, 20 monedas, 20 monedas! Pasa, 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 celda ¡25 monedas y una de oro! No, pásamelo, pásamelo, pásamelo ¿Táles de las cosas ya tienes monedas tú? ¿Dónde estás? Sí, contrata, quiero contratar Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Silvio, dale, dale, dale Vale, es que más ¡Dámelo, dámelo, dámelo! ¡Es sin golpe! ¡Viene nada! Silvio, ¿qué? Toma, toma Dos monedas y 30 Dale, dale, dale Corre, pelearás vosotros Que yo voy a poner... ¡Ah, muera! ¡No! ¡Madre, madre, vegetal! ¡Ay, maté a uno! ¡Con cuerpo de unicornio! ¡No, espera! ¿Qué? Moneda de oro, moneda de oro, moneda de oro ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Uf, casi puedo contratar! ¡Se mata! ¡Vale, vale, vale! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Me maten, me maten, me maten! ¡Vamos, Vegetta! ¡Ataca! ¡Es volador! ¡Pero que ya me mataron a mí! ¡Ataca, Vegetta! ¡Es para la de rubies! ¡Ostras! ¡Que todavía hay mil! ¡Ay, la madre! ¡No se esconden estos! ¡Este es el otro! ¡Mira, mira, Vegetta! ¡Está fuerte, está fuerte! ¡Dale, Vegetta! ¡Se va al gimnasio! ¡Miradle! ¡Pero que está recheto! ¡Oh, mira! ¡Se está matando a todos! ¡Incruyendo a Gapito! ¿Por qué lo miras desde aquí arriba? ¡Vamos, Vegetta! ¡Ataca! ¡Muere, Vegetta! ¡Estamos a punto! ¡Eh, no, Vegetta, no! ¡No, que sale Mike a defenderle! ¡No, me está matando a Vegetta! ¡Miradle, miradle! ¡Eh, je, je, je! ¡Vaya! ¡Ah, Dios! ¡Y luchas le fue Mike encima! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, pues lo hemos salgado. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado. ¡Mogollón! Den like. Comenten si queréis ver otros youtubers de aquí en el apartado de ventajas victoriosas de oro sagradas en el amén del sagrado filetón. ¡Nos vemos! ¡Vegeta a ti! ¡Adiós! ¡Madre mía!